El tema de hoy, retomando la autoridad en Cristo. Ese tema, cuando lo oí, me tocó y yo dije, wow, qué tema tremendo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener para poder retomar la autoridad, yo dije, espera, tenemos que ir en el diccionario, ¿qué quiere decir retomar? Y dice, volver sobre un tema, conversación o actividad que se había interrumpido. Algo que se había interrumpido. Entonces, lo que estamos hablando hoy aquí es que nosotros vamos a tomar autoridad, porque en un momento como que nos aflojamos un poquito. Y ahora queremos retomar, queremos volver. Yo me acuerdo cuando, a mí me encanta mucho la arte, las manualidades. Y entonces, yo cosía, me gustaba coser. Y una de las cosas que yo hacía era que cuando yo iba a coser un traje, yo decía, lo tengo que terminar hoy. Porque si lo dejo cortado, ahí se queda. Porque se me hacía difícil retomar otra vez lo que estaba haciendo. Entonces, nosotros hoy vamos a retomar esa autoridad. Pero yo quiero decirle que para retomar esa autoridad, usted tiene que cambiar su vocabulario. Tenemos que cambiar el vocabulario. Gloria a Dios. Y es algo que yo lo he experimentado en mi vida. Anoche yo hablaba con mi sobrina, con Alexandra. Y yo le contaba mi experiencia de cómo Dios me ha llevado a esta, a este mover. Porque son cosas que tú las conoces desde que te convierte. Yo llevo ya 40 años en el Evangelio. Y me convertí a los 30 años. Y el que sepa mucha matemática, ya más vos me lo saben. Ya más vos me lo saben. Pero yo quiero decirles, amado hermano. Que yo, a mí, yo fui a la iglesia, pero a mí se me hacía difícil esto de declarar la palabra. Esto para mí no era tan... Pero en estos últimos años, yo he tenido unas experiencias tan grandes con Dios. Y yo he podido, hermano, cambiar mi vocabulario. He tenido que cambiar mi vocabulario. Y yo les quiero hablar de una mujer hoy. Una mujer que con su vocabulario conquistó una descendencia. Porque, hermano, déjenme decirles que el poder de lo que usted declara está en su lengua. Mire, usted puede declarar muerte o puede declarar vida. Pero nosotros aquí estamos declarando vida. Y para yo poder hablar de esta mujer, yo quiero ir al principio de cómo fue que llegamos donde esta mujer. Y yo quiero decirles, y yo quiero hablarles de Génesis. Y le voy a hablar un poquito de Abraham. Porque esto comienza con Abraham. Cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu cuarentena. ¿Verdad? Esto está en Génesis 12. Y le dice, y te mostraré una tierra, ¿verdad? Haré de ti una nación. Te bendeciré. Te engrandeceré. Tu nombre serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y quiero decirles, hermanos, que Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló a él. Y Abraham, que era un pagano, una persona que no conocía a Dios. Dios le habla. Él lo oye. Y hace lo que Dios le dice. Porque este hombre, muchas veces tú dices, pero ¿cómo Abraham le pudo hacer caso al Señor? ¿Cómo pudo obedecer al Señor si él no lo conocía? Pero déjame decirte que Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham era una persona humilde. Dios conocía el corazón de Abraham. Y él sabía cómo era que iba a tratar con él. Y dice la palabra que Abraham se fue, de la tierra de su parentera, pero se fue con él, su sobrino, Lord. Y quiero contarle esto porque te dirán que tiene que ver esto con nosotras las mujeres. Pero vamos a ver. Amén. Aleluya. Y dice que se fueron, ¿verdad? Abraham, se fue a Abraham y se fue a Lot con él. Y dice la Biblia que el Señor comenzó a bendecir a Abraham y comenzó a bendecir a Lot. Porque fíjense, la bendición era para Abraham. Pero Lot se fue con él. Y fíjense que Dios no solamente bendijo a Abraham, sino que bendijo también a Lot. Y dice la palabra que era tanta la bendición que llegó un momento que comenzaron como, había como, no entre Lot y entre Abraham, pero entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a pelear. Porque como ya las riquezas que tenían, las posiciones que tenían eran tan grandes que como que no cabían. Y entonces se peleaban unos a otros. Y dice la Biblia que llegó un momento en que Abraham le dijo, mira, nos tenemos que separar porque aquí ya estamos tan... Dios nos ha bendecido tanto que ya nos habemos. Y entonces le dice, vamos a separarnos. Pero hay algo aquí. Y es que el Señor le dice, Abraham le dice a los... Tú vas a escoger el lugar que tú quieras. Vamos a separarnos. Y Abraham es un hombre tan pacífico. La Biblia dice, bienaventurados los pacíficos. Abraham fue un hombre tan pacífico que le dijo, escoge tú el lugar donde tú te quieres ir. Y lo que quede, ahí me voy yo. Y dice la Biblia que Lot escogió el mejor lugar. Lot escogió el llano. Dios escogió la granita verde. Dios escogió los ríos. Escogió todo ese lugar, ¿verdad? Hermoso, donde él dijo, aquí mis ovejas se van a gozar. Y él dijo, este es el lugar que yo voy a escoger. Y entonces Lot escogió la mejor parte. Y dice la Biblia que Abraham se fue al monte. Se fue al pedregal. Se fue al otro lugar. Y le dejó la mejor tierra. Pero déjeme decirle una cosa. Lot veía los rolluelos. Él veía el pasto verde. Él veía que ahí él iba a obtener más riqueza. Pero Dios veía otra cosa. Dios veía a dónde era que Lot iba. Y a dónde era que Abraham iba. Porque él veía el verdor. Pero Dios veía a Sodoma y a Gomorra. Aleluya. Y Abraham cogió la montaña. Pero ahí en la montaña, como Dios le había dado una promesa. Ahí donde Abraham se fue, Dios lo siguió bendiciendo. Dios comenzó a bendecirlo. El lugar donde él estaba, no le iba a quitar la bendición que Dios le había prometido. Donde nosotros nos movamos. Si estamos en la voluntad de Dios. Esa promesa y esa bendición va a ir con nosotros. Aleluya. Muchas veces nosotros nos queremos mover a otros lugares. Que vemos como Lot, ¿verdad? Pastos verdes. Y yo me quiero ir para este lugar porque allí hay esto y allí hay lo otro. Y yo me quiero ir para esta iglesia porque en esta iglesia hay una adoración tremenda. En aquella iglesia hay otras cosas. Entonces, pero tú no estás mirando lo que Dios quiere hacer contigo en esta iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros vemos el patio del lado más verde, pero no nos damos cuenta que si tú te vas al otro lado, vas a ver el patio de aquí más verde. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé por qué yo estoy diciendo esto, pero yo quiero decirles una cosa. Que Lot creía que él iba a escoger lo mejor, pero lo mejor lo escogió Abraham. Aleluya. Porque cada día Lot se iba acercando más a Sodoma y a Gomorra. Él creía que él estaba conquistando, pero él lo que estaba conquistando era la perdición para su familia. Sin embargo, Abraham lo que estaba conquistando era bendición. Abraham estaba conquistando lo que Dios le había prometido. Aleluya. Y entonces ahí vemos cómo, cómo se mete Lot a este lugar donde luego Abraham lo tiene que ir a sacar. Porque ya estaba en un lugar, hermano, a veces nosotros creemos, ¿verdad? Como le estaba diciendo, que vamos para bendición, hermano, y lo que viene es maldición. Dios, mire, yo, en mis experiencias que yo he tenido en la iglesia, yo puedo ver, hermano, gente que se ha movido de las iglesias y cada día, y mire, a veces yo me da tristeza porque yo veo, estoy en una iglesia aquí, estoy en otra iglesia allá, estoy en otra iglesia. Y como que no tienen paz, como que no pueden mantenerse en un lugar, pero cuando tú te mantienes donde Dios te puso, tú te mantienes donde Dios te sembró, mira, Dios te va a bendecir tanto, porque lo más importante para Dios es la obediencia. Si alguna cosa conquistó el corazón de Dios, fue por, Abraham conquistó el corazón de Dios, fue por su obediencia. Porque Abraham fue un hombre obediente, Abraham no le importó dejarlo todo por seguir a Dios, pero Dios, la palabra que Dios le dijo, que yo heredé de ti una nación, que te bendeciré, que bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, te maldeciré, todavía hoy día, esa promesa se está viviendo. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios no cae al suelo vacía, y cuando Dios te promete algo, quizás te da de un año, quizás te da de dos, quizás te da de diez, quizás te da de veinte, pero esa promesa se cumple en el nombre de Jesús, si tú eres fiel a Dios. Y seguimos aquí, ¿verdad? Y usted dirá, pero todavía no, pero vamos a seguir. Y dice la Biblia que llegó un momento que estaba Lot en Sodoma y comorra con su familia, y aquella era un pueblo tan y tan perverso, y había tantos pecados que llegó un momento que Abraham comenzó a interceder, porque Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y comorra, y Abraham aún intercedió por Lot, y dice la Biblia, usted conoce la historia, porque es historia de la escuela bíblica desde chiquito, pero cómo Dios libertó a Lot y su familia, cómo Dios envió a aquellos ángeles allí, y cómo Dios los sacó de Sodoma y comorra, pero hubo un mandato que los ángeles le dijeron a ellas, y le dijeron, no mires atrás, le dicen, vas a salir, pero no mires atrás. Hermanos, muchas personas miramos atrás, muchas personas, los otros días yo decía, Señor, ¿por qué aquí tanta gente que se ha convertido? Si en esta iglesia estuviera toda la gente que se convirtió, nosotros tuviéramos una mega, 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 mega iglesia, tuvieran como 10.000. Pero yo digo, y el Señor me decía, porque miran para atrás, miran para atrás, se convierten, lloran, pataletean, pero miran para atrás, y cuando tú miras para atrás, te conviertes en estatua de sal. Yo quiero decirte que hay muchas estatuas de sal aún en la iglesia. Hermano, y cuando ella miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal, porque estaba mirando al mundo, estaba mirando al pecado, estaba mirando lo que había dejado atrás, pero cuando tú vienes al Señor, tú tienes que comenzar a mirar al frente, tú no puedes volver a mirar atrás, porque allá si te miras atrás, te vas a convertir en una estatua de sal, aleluya. Tienes que seguir adelante, aleluya. Y ella miró para atrás y ahí quedó. Pero fíjense lo que sucede. Cuando se queda a Lot con sus dos hijas, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que a las hijas les vino una idea tan espiritual, tan tremenda, y dicen, papá no tiene hijo, vamos a hacer algo, vamos a emborracharlo, vamos a emborrachar a papá. Y mira, y entonces, una noche tú duermes con él, y una noche yo duermo con él, y así papá puede tener más hijos. Y dice que hicieron eso, una noche durmió una, y otra noche durmió la otra. Y entonces Lot tiene dos hijos, dos hijos. Pero dice la Biblia que fue la maldición más grande para ellos, porque de ahí fue que salió Moab y los Amoritas. Moab y los Amoritas. Dos generaciones de maldición. Dicen que fueron una gente maldita. Que Dios no quería saber de ellos. Dice la palabra que Dios decía, que no querían alrededor de su pueblo a los Moabitas. No podían estar ahí, al lado de ellos, ni los lugares donde ellos adoraban. Dice que hasta la décima generación no quería saber de los Moabitas. Porque los Moabitas eran una gente perversa. Los Moabitas cogían a los niños y los sacrificaban. Hubo un rey que cogió a su hijo, lo tiró contra la pared para sacrificarle a los dioses. Ellos cogían a los niños y los quemaban para sacrificarlos. Eso fue lo que salió de ese pecado. Eso fue lo que salió de esa maldad. Y yo te estoy hablando, aleluya. Estos son los nietos de los Moab y Amón. Aleluya. Los Amonitas, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Déjame decirte. Que... Y aquí es que yo comienzo. Esta gente... Viene en el comienzo. A ver, viste más cerquita. Yo quería que ustedes supieran de dónde sale la mujer de la que yo les quiero hablar en este día. Yo les estoy hablando de una mujer que viene de una maldición. De una maldición que Dios mismo los maldita. Que Dios no quería saber de ellos. Pero yo quiero hablarte de esta mujer. Y dice la palabra. Quiero decirte, Benade. Te quiero hablar de Noemí. Te quiero hablar de Limele. Te quiero hablar de los hijos de Noemí. Dice que hubo una gran hambre en el lugar donde Dios estaba, Limele. Hubo una gran hambre. Y el esposo de Noemí dijo, aquí hay hambre, yo de aquí me voy. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cómo nosotros nos movemos. Cómo nosotros nos movemos. Porque allí hubo juicio de Dios. Hubo... Allí, en aquel pueblo hubo juicio de Dios. Vino una gran hambre. Pero fue a causa del pecado del pueblo. Y cuando viene el juicio. Donde quiera que tú te vayas, el juicio te va a alcanzar. Y mire, y él dijo, yo me voy de aquí porque aquí hay hambre. Y en vez de escoger otro lugar, porque había otro lugar donde él dice, él escogió a Moab. Él se llevó a su familia para Moab. Y aquel era el lugar que Dios había maldecido. Aquel era el lugar donde Dios le había hablado a los profetas. Que profetizaban sobre ese lugar que era un lugar maldito y que él no quería su pueblo con esa gente. Y allí fue donde se fue Limele con su esposa y sus dos hijos. Y ahí, mira lo que sucede. Estos jóvenes se casan con mujeres moabitas. Y eso para Dios era algo... Era una rebelión. Porque tú no estabas supuesto a casarte con mujeres moabitas. Porque Dios lo había decretado a su pueblo. Y aquellos jóvenes desobedecieron. Porque se casaron con mujeres que Dios había desechado. Era una tribu que Dios había desechado. Y ellos se fueron a este lugar. Pero el pecado se alcanza. Y dice la Biblia que aquellos dos jóvenes murieron. Aquellos dos hijos de él murieron. Y murió Limele también. Y la Biblia no dice que fue un juicio. Pero para buen entendedor, con pocas palabras basta. Aleluya. Porque dice que Noemí quedó sola. Se quedó sola con aquellas dos muchachas. Y a pesar de que eran unas mujeres moabitas. A mí Noemí le había enseñado algo. Ellas habían visto algo en Noemí diferente. Estas mujeres habían visto algo en aquellas suegras. Mucha gente habla mal de las suegras. Pero yo quiero decirte una cosa. No todas las suegras somos malas. Habemos suegras buenas. Habemos suegras demasiado y alcahuetas. Aleluya. Y yo me considero una de ellas. Aleluya. No todas las suegras son malas. Porque déjenme decirles que también hay unas mueritas. La gente habla de las suegritas. Pero hay unas nueras que no son fáciles. Que manipulan. Pero yo no voy a hablar de eso. Dios bendiga a las nueras. Dios bendiga a las suegras. Aleluya. Pero yo quiero decirte una cosa, amado hermano. Que aquella mujer fue un ejemplo para aquellas dos muchachas. Para Olpa y para Cruz. Esta mujer fue un ejemplo. Porque esta mujer, cuando ella oye que en su país ya se había acabado el hambre. Noemí quiere regresar a su país. Y dice, yo me quiero volver a mi país porque allá se acabó el hambre. Y yo quiero volver a la casa del pan. Porque esa era la casa del pan. Aleluya. Nosotros nos reímos en la iglesia porque la pastoral era mucho pan. Y nosotros decimos, esta casa es la casa del pan. Esta es la casa del pan. Y los hermanos se llevan la bolsa llena de pan. Y esta es la casa del pan. Pues así, en la casa del pan hubo hambre. Pero ahora en la casa del pan había pan. Había bendición. Y Noemí decidió regresar a su casa. Porque yo para mí, no me lo ha dicho nadie. Pero para mí como que Noemí no estaba muy contenta de ir para Moab. Lo que pasa es que en aquellos tiempos las mujeres se sujetaban a su marido. Y tenían que hacer lo que él tenía era. Pero para mí, porque ella como que estaba loca por volver a su lugar. Y dice la Biblia que ella dijo, ahora yo voy a regresar. Y le dice a su nuera, yo me voy para mi país. Y su yernada quería tanto que si tú te vas, yo me voy contigo. Nosotros nos vamos contigo. Muchas personas dicen que orfa, que orfa esto, que orfa aquello, que no la quería, porque se quedó, que este quedó otro. Pero también tú tienes que ver lo que Noemí le dijo. Noemí le dice, mira muchacha, yo allá, yo les pido que se queden aquí. Porque ya, ya yo estoy vieja. Ya yo no puedo dar más hijos para que ustedes se casen. Y la muchacha la no ven. Y le dice, ¿para qué yo me la voy a llevar para allá? Además de eso, ustedes son mojavitas. Ustedes van a llegar allí a Jerusalén y van a sufrir de bullying. Todo el mundo la voy a maltratar. Porque son mojavitas. Y ustedes saben que allí nadie quiere saber de los mojavitas. Porque es que el Señor no quiere saber de ellos tampoco. Yo les absurdo a que se queden aquí, porque aquí se pueden casar. Aquí están sus padres. Aquí están sus dioses. Yo les aconsejo a ustedes que se queden. Y dicen que Orpá lloró. Orpá lloró, ella lloró, pero se quedó, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que a veces nosotros juzgamos muy rápido. Y yo soy defensora de las mujeres malas de la Biblia. Yo soy defensora de ella. Y me encanta predicarle a las mujeres malas de la Biblia. Porque todas tienen su lado bueno. Pero miren, hermano. Déjenme decirles que Orpá se quedó. Pero no es mí. Pero Orpá le dice, no. Y Moemí le dice, mira, Orpá se quedó. Porque no te quedas tú también. Quédate tú también. Aleluya. Aleluya. Pero. Luz le dijo, no me pidas que me quede, ni que me aparte de ti. Porque tu Dios será mi Dios. Y cuando aquella mujer declaró esa palabra, hermano. Yo quiero decirte que cuando aquella mujer declaró esa palabra. Tu Dios será mi Dios. Yo creo que se formó un revolucionario en el cielo. Se formó un salvafuera en el cielo. Al que los ángeles miraban a Jehová. Y los ángeles, me imagino que le decían a Jehová. ¿Qué vas a hacer con esa moabita? ¿Qué vas a hacer con esa moabita? Esa moabita declaró una palabra. Esa mujer ha dicho que tú eres el Dios de ella. ¿Qué tú vas a hacer con esta mujer? Si esas mujeres son malditas. Si esas mujeres tienen una. ¿Cómo se llama? Una maldición sobre sus vidas. ¿Qué tú vas a hacer con ellas, Jehová? Yo me imagino a los ángeles. ¿Qué vas a pasar? ¿Qué vas a hacer, Jehová? ¿Qué vas a hacer con esa declaración? Hermanos, porque yo quiero decirte una cosa. Que la vida y la muerte estén en tu lengua. Pero cuando tú declaras una palabra, tú tienes que tener cuidado con lo que tú declaras. Pero déjame decirte que cuando aquella mujer dijo, tu Dios será mi Dios. Ella dijo, yo no quiero saber de esos dioses. Yo no quiero saber de esos dioses que hay ahí. Yo no quiero saber de esos dioses. Yo quiero al Dios que tú le sirves. Que Dios será mi Dios. Y es que yo me imagino, Jehová, que le dijo a los ángeles. ¿Qué voy a hacer con ella? Recibirla. ¿Qué voy a hacer con esta mujer? Con esta mujer yo voy a levantar una nación. Con esta mujer yo me voy a glorificar. Con esta mujer, aleluya. Con esta declaración que ha hecho, yo voy a hacer grandes cosas con esta mujer. Aleluya. Ahí yo quiero decirte que cuando esta mujer dijo, tu Dios será mi Dios. Se rompió una maldición sobre la vida de ella. Se rompió una maldición sobre la vida de esta mujer. Y Dios hizo cosas grandes. Yo quiero decirte una cosa. Miren, mujeres que están aquí en este día. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé por la situación que tú estás pasando. Pero yo te quiero contar un testimonio de mi vida. En este día. Porque hubo una mujer que dijo en mi casa, mi Dios. Ese Dios va a ser el Dios de mi familia. Yo tuve una madre que declaró una palabra. Yo quiero decirte, amados hermanos. Yo esto no lo identifico mucho. Ni me gusta decirlo. Pero al Señor apuente mi corazón que yo testifique. Yo quiero decirte que yo tengo siete hermanos. Y de los siete hermanos, cinco son de diferentes padres. Solamente dos hermanos son de un solo padre. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeña. Y estaba en la escuela. Y los muchachos me decían. Tú eres hermana de Crío. Mi hermano mayor a la peli de Crío. ¿Y por qué tú eres pobre? ¿Y por qué tú eres santo? ¿Y por qué tú eres santo? ¿Y por qué tú eres santo? Y a mí me da una vergüenza. A mí me da un dolor el corazón. Y yo no encontraba ni qué decir. Porque ella decía, guau, qué vergüenza que mi mamá, como hijo de tantos hombres. Pero un día, mi hermano mayor, se convirtió en señor. Mi mamá estaba, yo me acuerdo que yo vivía en Nueva York. Y vino una familia al edificio donde yo vivía. Y me invitó, y eran jóvenes. Y me invitaron a la iglesia. Y me dijeron, qué importante es invitar a la gente a la iglesia. Y ella, inmediatamente que me conocieron, me dijeron, yo quiero que tú vayas a mi iglesia. Es la primera vez en mi vida que yo fui a mi iglesia a Pentecostal. Hermano, y yo me acuerdo que, que aquella mujer, el pastor y la pastora, cuando me vieron, el pastor estaba sentado, el chalcante de los pastores se sentaba en los púlpicos. ¿Se acuerdan? Siempre tan serio. Y yo me acuerdo que aquel pastor se bajó del púlpito. Yo era una muchachita de 16 años. Y él, mi hijo, se bajó del púlpito. Y me dijo, Dios te bendiga. Y yo, pero siempre. Es la primera vez que alguien me asaló un pastor. Se bajó del púlpito para saludarme. Y cuando terminó el culto, la esposa del pastor fue y me abrazó y me dio un beso. Y yo decía, Dios mío, ella me dio un beso. La esposa del pastor. Y el pastor me preguntó cómo yo estaba. Para mí eso fue tan grande. Hermano, y debes decirle que, yo le digo a mi hermano mayor, porque ya mi hermano mayor se estaba metiendo en droga. Estaba, él comaba mucho. Y yo le digo, Tony, que es una iglesia que a mí me gustaría que tú fueras. Y mi hermano mayor me dice, ¿hay muchas muchachas? Sí, hay muchas. Pues vuelve allá. Y me acuerdo que llegó. Mira, hermano, pero Dios le tenía una trampa. Le dije, hay muchachas, pero Dios le había tendido una trampa. Que cuando aquel hombre llegó a la iglesia, se vio una enamorada de Jesucristo. Esto es un pata. Él iba a decir, ¿hay más muchachas? Pero él no tuvo ojos para otro. Se vio una enamorada de Jesucristo. Que mi hermano ya a los dos meses de haberse convertido, estaba en el tren predicando la palabra, identificando lo que Dios había hecho en él. Y yo me acuerdo que la pastora un día le dice, Tony, ¿te gustaría dar una escuela bíblica? Ah, déjenme decirle, yo no volví más para la iglesia. Pero mi hermano se quedó en la iglesia. Y un día la pastora dice, ¿quieres darle una escuelita bíblica? Y él le dice, sí, pastora, quiero dar una escuela bíblica. Ah, pues traes gente. Busca gente. Hay gente que le encanta trabajar, pero no le gusta predicar. Y dice, pues tráete, búscate la escuelita, búscate la gente. Y mi hermano se llevó a mi mamá. A Monsi, que era chiquita. A mis tres hermanos más pequeños. Y ahí ponemos la escuela bíblica en la iglesia. Pero déjenme decirle una cosa. Mi mamá se convirtió al Señor. Doña Fela se convirtió al Señor. Y déjenme decirle, cuando mi mamá se convierta al Señor, nuestra familia era la burla de la familia. Porque a Doña Fela le encantaba. Y le encantaba la fiesta. Y le encantaba todo. Y de momento Doña Fela se convierte. Y se convierte Toni, que era el loco de la familia. Y le dieron dos meses. Le dieron un mes. Le dieron tres meses. Le dieron cuatro meses. Ah, ese le doyó tres meses. Ese le doyó dos meses. Pero déjenme decirle. Que mi hermano, gloria a Dios. Tiene tres hijos. Dos pastoras. Dos pastoras. Y su hijo es un misionero. Y mi hermano se encarnó a mi mamá. Y mi mamá rompió la maldición sobre nosotros. Rompió una maldición sobre nuestras vidas. Porque nosotros teníamos una maldición que venía, ¿verdad? Imagínense una madre con tantos hijos de diferentes padres. Pero yo quiero decirte una cosa. Que esos hijos, hoy, le sirven al Señor. Que de esos siete hijos, hay cuatro pastores. De esos siete hijos, no, mamá. Está Jesús. Cinco pastores. Cinco pastores. Y uno de ellos, hay uno que era un pastor, pero es un adorador. Que desde jovencito le está adorando al Señor. Y tenemos ahí el papá de Alessandra que está morando por él para que. Amén. Tome una decisión. Es el único. Pero déjenme decirle. De una madre que tuvo siete hijos de diferentes maridos. Hoy tiene cinco hijos que son pastores. Aleluya. Porque le pido una palabra sobre sus hijos. Hermana, lo importante que es cambiar nuestro vocabulario. Porque muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos. Tú no sirves para nada. Tú eres un bruto. Tú esto, tú aquello. Hermana, cambia tu vocabulario. Cambia tu vocabulario en tu hogar. Empieza a declarar. Mis hijos van a ser los mejores jóvenes. Mis hijos van a ser los mejores abogados. Mi hijo va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Mi hijo va a ser lo mejor. Declara lo mejor para sus hijos. Empieza a declarar bendición sobre sus hijos. Y usted le dirá. Qué disparadera. Hermana, yo lo he experimentado. Yo no te estoy hablando de cosas que yo no he vivido. Yo te estoy hablando de cosas que no he vivido. Mira, hermano. Yo vengo de esa maldición. A los 30 años, hermana. Mire, tuve casada dos años. Dos años. Mi matrimonio duró dos años. Yo no le servía al Señor. Cuando vino ese momento de divorcio. Ese momento de yo me convierto al Señor. Mi nene tenía dos añitos. Y muchas personas lo que dijeron fue, Ay, bendita, les va a hacer divorcio. Y a esa, ay, olvídate. Esa va a ser como la madre. Esa va a ser esto. Esa va a ser aquella. ¿Sabe cómo es la gente? Pero mi mamá ya había declarado otra palabra. Mi mamá me ha declarado sobre otra cosa. Mira, hermano. Y en esa crisis yo me convirtí al Señor. Y déjeme decirle que llevo 38 años en el Evangelio. Llegué, ese mismo año me divorcié. Porque yo llegué a la iglesia para que se restaurara mi matrimonio. Pero hay veces que Dios nos trae con unos motivos. Y no siempre es lo que tú vas a querer. Porque hay veces que tú dices, yo voy a ir a la iglesia para que le arregle esto. Yo voy a la iglesia por aquellos. Pero el Señor tiene otros planes contigo. Aleluya. Y mire, y no se arregló mi matrimonio. Déjeme decirle. Pero yo quiero decirle que se arregló mi vida. Y yo quiero decirle que cuando yo me convertí al Señor, yo era joven. Yo estaba jovencita. Yo tenía 30 años cuando me convertí al Señor. Mi nena tenía dos años. Y déjeme decirle que me di un enamorado tan y tan grande de Jesucristo que jamás en mi vida yo he tenido un novio. Y no es que yo odie a los hombres. Yo los amo. Y tuve años pidiéndole a Dios que me diera un esposo. Y yo, Señor, cuando me va a dar a mi compañero, Señor, Dios no le dio la gana. Tu marido soy yo. Conmigo, yo soy el que te voy a sufrir. Yo soy el que te voy a bendecir. Yo soy el que te voy a ayudar a criar a tu hijo. Hermano, y déjeme decirle que yo le doy gracias a Dios porque tengo un solo hijo. Tengo tres nietos. Dios ha bendecido mi vida. Y yo quiero decirte, amados hermanos, que Dios ha estado conmigo en todo momento. Que lo que la gente decía de mí no se cumplió. Porque había un propósito en mi vida. Porque mi madre había declarado una palabra sobre nosotros. Aleluya. Y hoy día yo puedo decirte, amados hermanos, que cuando tú cambias tu vocabulario, cuando tú comienzas a declarar bendición sobre tu vida, cuando tú comienzas a declarar salud sobre tu vida, no importa lo que los médicos digan. No importa lo que los médicos digan, no importa lo que los médicos digan, tú vas para adelante y tú vas a declarar. No la pasa, muchas veces me dicen, ay, yo no creo que te declarar porque si un mes se desvenga. Yo no estoy hablando de, yo no te estoy hablando a ti que declares que quieres la casa de Gloria Estefan. Yo no te estoy hablando a ti que quieres el carro de fulano de tal. Yo te estoy hablando de ti que tú vas a declarar la palabra que está escrita en la Biblia. La palabra que dice que nuestros hijos son enseñados por Dios. Porque la palabra de Dios dice que nuestros hijos son enseñados por Dios. Y tú vas a declarar esa palabra sobre tus hijos. Porque esa palabra está respaldada por la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra es espíritu y es verdad. Esa palabra tiene que entrar a tu espíritu y tú vas a comenzar a declarar sobre tus hijos. Mis hijos son enseñados por Dios. Mis hijos son como saetas. Saetas que yo las estoy preparando para lanzarlos. Pero los voy a lanzar para la bendición. Los voy a lanzar para que sean hombres poderosos. Los voy a lanzar para que sean mujeres poderosas. Los voy a lanzar para que sean hombres de las naciones. Para que el propósito de Dios se cumple el hecho. ¿Sabes? Esto es lo que yo estoy hablando. Que si tú quieres retomar la autoridad de Dios. Tú tienes que cambiar ese vocabulario. Tú tienes que comenzar a leer la palabra. Hay miles de promesas para ti. Hay miles de promesas para tus hijos. Hay miles de promesas para tus nietos. Y esa palabra es la que tú vas a desatar sobre la vida de ellos. A ver, muchas. Yo le doy gracias a Dios por la revelación que Dios me ha dado. Mira, hermanos, en una ocasión. Yo me acuerdo. Hace como cuatro o cinco años atrás. Yo me acuesto. Y cuando, de momento, me quiero levantar a mitad de noche. Yo no me podía parar. Tenía todo este lado muerto. Y lo que me acordaba era que a mi mamá le había pasado eso. Y mi mamá murió de eso. Y yo decía, Señor, tú sabes que hay una palabra sobre mi vida. Hay muchas cosas que todavía no se han cumplido. Yo no puedo quedar en una cama. Ayúdame, Señor. Y yo empecé con la piernita buena que me quedaba. Porque tenía todo este... Empecé a rodarme, rodarme en la cama. Y hasta que llegué y empecé a orar. Y empecé a pedirle a Dios que me pusiera salud sobre mi vida. Me dieron cuatro igual. Ahí está la patura del testigo. Cuatro. Donde se me moría todo. Y yo decía, Dios mío, que yo voy a hacer... Yo lo que tengo un hijo, que me va a cuidar. Yo en un momento, pero de momento, el Señor me decía, no. Eso no es lo que yo tengo para ti. ¡Declara vida! ¡Declara vida! Y empecé a declarar vida, hermano. Empecé a declarar vida sobre mi vida. Y, hermano, hace más de cinco, seis años, cuatro, que a mí no me da ni niña. ¡Declara vida! Porque empecé a declarar una patada sobre mi vida, hermano. Mire, hermano, hay veces que... Que, ¿verdad? Por... Yo digo, ¿por mi edad? ¿Verdad? Pues como que el cuerpo como que quiere... Pero yo pienso, Señor, todavía hay cosas que yo tengo que hacer. Todavía hay cosas que hay que hacer, Señor. Todavía no. Y al otro día amanezco como... Como poco. Pero yo empiezo a orar. Yo empiezo a declarar. Yo empiezo, Señor, no. Todavía no es el tiempo. Cuando sea el tiempo, amén. Yo me voy contentita contigo. Pero por ahora hay cositas que hacer. Todavía... Yo quiero escribir un libro. Y este año Dios ha puesto que escriba un libro. Voy a escribir un libro de declaraciones. Porque Dios ha puesto... Me ha dado ese don. De escribir declaraciones. Y yo no quiero escribir. Y yo digo, Señor, hasta que yo no escribe ese libro. Y esta semana una hermana me decía, Pascora, por favor, escribe el libro. Usted no sabe la bendición. Usted no sabe, hermana, las bendiciones cuando usted hace esas declaraciones. Usted no sabe como yo, como yo me gozo. Como yo le he creído a Dios, lo que Dios está haciendo en mi vida. Es verdad, porque yo he cambiado mi vocabulario. Y yo quiero, en mujeres que me escuchan en este día, que tú comiences a declarar tu vocabulario. Que tú comiences a declarar bendición sobre tus hijos. Yo tengo, mire, hermano, yo tengo un hijo que venía con una maldición generacional. El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el papá de él, el que era mi esposo, murió hace como tres meses de la pastora. Y él murió como hace tres meses y en diciembre se había casado con la última mujer. Con la última mujer se había casado en diciembre. Y debe decirle, una maldición que venía mi hijo. Pero un día yo dije, no, esta maldición sobre mi hijo no va a caer. Esta maldición, yo, yo cancelo esta maldición sobre mi hijo. Y déjenme decirle una cosa. Mi hijo se casó a los 18 años. La esposa tenía 17 años. Mi hijo es músico profesional. Músico profesional, que le quiero decir que, ustedes saben cómo es. Que a una mujer le encantan los músicos. Y déjenme decirle una cosa. Lleva 22 años casado con la misma mujer, con su sweetheart, su high school sweetheart. Porque la conoció en high school. Y todavía está con ella, 22 años. Tengo tres nietos. Que son la luz de los ojos de abuelita. Los tres son, están en el honor roll en la escuela. Porque un día, yo me acuerdo, hermano, que yo estaba hablando por mi nieto menor. Era un nieto, tenía como un año y no hablaba, no decía ni una palabra. Y yo decía, señor, déjenme para que no diga cosita. Y no, nada. Y yo decía, no, Dios mío. Y yo me acuerdo que yo ponía la mano sobre él y decía, señor, dale la sabiduría. Señor, yo declaro la sabiduría de Salomón sobre este niño. Y empecé a orar. Declaro la sabiduría de Salomón sobre este niño. Yo quiero decirte que tengo cuarto año. Y está en el roll de olor. Y está, las mejores universidades ya lo están reclamando. Pero un día una abuela, loca, hizo una oración por él. Y no solamente esa oración llegó sobre él, sino que llegó sobre sus hermanitos. Porque los dos hermanos también son así. Hermano, lo que tú declaras, tú no tienes una idea de las cosas hermosas que Dios tiene para tus hijos. Que Dios tiene para tu marido. Ese marido es rebelde. Yo no sé con quién estoy hablando. Pero ese marido es rebelde. Que no se quiere ajustar. Que no quiere buscar de Dios. Declaro una palabra. Yo declaro que este es un varón de Dios. Yo declaro que este hombre va a llegar a las naciones. Yo declaro que este hombre va a ser diferente. Yo declaro que este hombre va a ser un pastor de oveja. Yo declaro que este hombre va a ser un apóstol del Señor. Yo declaro cosas grandes para él y el nombre de Jesús. Y esa joven que está usando droga. No lo mire como un joven que está usando droga. Míralo más allá. Yo declaro que va a ser un pastor. Yo declaro que este hombre va a ser un adorador. Yo declaro que mi hijo va a ser esto. Yo declaro, mira hermano, como Dios lo va a ser. Porque es que yo lo he visto. Yo no te estoy hablando de cosas que yo no he visto. Yo te estoy hablando de cosas que yo estoy viviendo en estos días. En estos momentos. Yo estoy viendo cosas grandes que el Señor está haciendo. Que yo me quedo... My God, my God, my God. Hermano, tienes que cambiar tu vocabulario si quieres retomar la autoridad de Cristo. El Señor está contento con ese retomando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero tú tienes que ser como Noemí. Tú tienes que ser como Ruth. Tú tienes que declarar una palabra sobre tu vida. Y decir, no solamente, hermana, que tú eres... Que tú... Que tú eres el Dios. Tú vas a ser el Dios mío. Pero tú vas a ser el Dios de mi casa. Tú vas a ser el Dios de mi marido. Tú vas a ser el Dios de mis hijos. Tú vas a ser el Dios de mi casa. De mi casa, de mi familia, de mis vecinos, de toda una generación, amados hermanos. Tu Dios será mi Dios. Esa palabra. Esa palabra. Yo quiero decirte que cuando Ruth dijo esa palabra, tu Dios será mi Dios. Yo me imagino a Jehová y a dice, no solamente voy a ser tu Dios. ¿Sabes qué? Por haber declarado esa palabra, tú vas a ser la bisabuela de David. Y no solamente vas a ser la bisabuela de David, sino que de tu generación va a venir el Salvador. De tu generación va a venir el Salvador. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que nosotros empecemos a declarar. Y yo quiero decirte en este día, que para practicar, vamos a empezar nosotras a declarar. Tenemos que comenzar a declarar. Es una declaración por aquí. Porque yo quiero decirte una cosa, madrima. Gloria a Dios. Como le estaba diciendo, el Señor ha puesto en mi vida que yo tengo un libro de declaración. Y la próxima vez que venga, para acá voy a traer el libro. ¿Amén? Porque yo quiero decirte una cosa. Si quieres retomar autoridad, hay algo muy importante que tienes que hacer. Es tu decisión mirar a tu pasado o mirar a tu futuro. ¿Para dónde van a mirar? ¿Para el pasado o para el futuro? Para el futuro. En el futuro es donde está la bendición. Tu futuro es más brillante que tu pasado. Y tu mañana será mejor que tu ayer. El enemigo quiere que tú te rindas. Pero ¿sabes lo que le dijo Jesús? ¿Sabes lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Acordaos de la mujer de Dios. Acordaos de la mujer de Dios. Que no podemos mirar para atrás. Para retomar autoridad tienes que acordarte de estas cosas. Si miras atrás hay pecado. Pero si miras al frente hay redención. Si miras atrás hay maldición. Pero si miras al futuro hay bendición. Si miras atrás hay condenación. Pero si miras al futuro hay misericordia. Si miras atrás hay remordimiento. Si miras al futuro hay propósito. Si miras atrás vas a ver a Lod. Pero si miras al frente vas a ver a Jesús. Salamita. No importa cual sea la maldición. Dios quiere convertirla en bendición. Tu llamado es más grande que tu crisis. Porque hoy tú vas a retomar autoridad. Y yo quiero decirte. Que el Señor le gusta. Que tú hagas oraciones. Que hagan temblar al diablo. Cuando tú haces una declaración. El diablo tiembla. Y Dios lo que quiere es que tú hagas oraciones. Que hagan temblar al diablo. Y hoy vamos a hacer aquí una declaración. Así que vamos a ponerlo de pie. Yo se la mandé a Alexandra por PowerPoint. Pero no sé lo que pasó. Pero nosotros la vamos a declarar. Vamos a declarar. Gloria a Dios. Yo no voy a hacer llamado. Yo no voy a orar. Porque la pastora Monsi va a predicar. Y luego ella va a orar. Y va a orar por todos ustedes. Pero yo quiero que hagamos una declaración. Miren hermano. Cuando usted va a declarar. Miren hermano. Y hermano que está aquí. Pero usted va a hacer esa declaración. Como para que el diablo la oiga. Y para que el diablo tiemble. Y para que tenga que huir. Usted la va a encontrar por allá. Por la... ¿Qué se llama? ¿Dónde? Pero miren. Vamos a declarar. Dice. Retomando autoridad en Cristo. ¿Ven? Declaro el decreto. Declaro el decreto. Que estoy segura. Que estoy segura. De la posición. De la posición. Y la autoridad. Y la autoridad. Que Dios ha delegado en mí. Que Dios ha delegado en mí. Declaro. Declaro. Que cambio mi vocabulario. Que cambio mi vocabulario. Porque la muerte. Porque la muerte. Y la vida. Y la vida. Están en el poder de la lengua. Están en el poder de la lengua. Y afirmo. Y afirmo. En la palabra. En la palabra. Porque ella dice. Porque ella dice. Que Dios. Que Dios. El Padre. El Padre. De gloria. El Padre. Nos ha dado espíritu de sabiduría. Nos ha dado espíritu de sabiduría. Revelación. Revelación. En el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Profetizo. Profetizo. Que el Señor. Que el Señor. Ha puesto su palabra en mi boca. Ha puesto su palabra en mi boca. Y que ha puesto sobre naciones. Y ha puesto sobre naciones. Y sobre reinos. para arrancar, destruir, arruinar, derribar, para edificar, plantar y para arrepender y exhortar. Me declaro una revolucionaria o un revolucionario que está cansada de ser respetadora. Doy mi apodero de la unción que ha sido depositada en mí para poder lograr alcanzar el sueño de Dios. No me importa cuál haya sido mi pasado, mi futuro es más brillante que mi pasado y mi mañana será mejor que mi ayer. Y hoy declaro que en mi futuro hay salvación, bendición, redención, prosperidad y propósito, porque estoy retomando autoridad en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Voy a declarar una declaración que la hermana puso aquí. Vamos a declarar esto. Declaro que el Señor edifica a mi familia. Hoy se levantan las ruinas de mi hogar y los descombros serán quitados y mis hijos serán redificados en poder y autoridad conforme a la promesa del Señor. Lo declaro y será establecido inmediatamente en mi hogar sobre mis hijos y queda y queda sin efecto toda maldición, toda palabra negativa, toda estrategia del diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por su sangre. Por su sangre. Por su sangre. Anudo, anudo todo acta contraria. Anudo todo acta contraria. Amén. Amén. Y es que hermano, con esta declaración. Ahora digo yo como dijo aquí DJ, si el diablo estuviera por ahí, tú ya debieras estar por allá, llegando a Georgia. Con esta declaración. Con esta declaración, amados hermanos. Que siga, que siga, que siga para Alabama, que siga para Alabama. Por allá para Alabama. Alegría. Así hermanos, retome esa autoridad. Amén. Que Dios las bendiga. Amén. Que Dios las guarde. Que haga desplandecer sus rostros sobre ustedes. Y que, mire, yo declaro en el nombre de Jesús que aquí va a haber una, va a haber un levantar de mujeres conquistadoras y hombres conquistadores. Amén. Amén. Y yo declaro que la próxima vez que llegas para aquí, ustedes van a estar en otro lugar, hermano, que ya no caben. Amén. Ya no caben. Amén. Y cuando tú no cabes, es que, es que buscar. Yo declaro que ya es tiempo de movernos. Amén. Amén. Hermano, y yo, y en este día, yo le pido al Señor que ustedes salgan de aquí con pías, como dicen en Puerto Rico, con pías. Amén. Que cuando usted sale de aquí, usted dice, usted le diga a la pastora, pastora, vamos a empezar a hacer pro-templo. Hay que empezar a hacer pro-templo, pastora. Porque hay que comprar, jale, luchar. Ustedes son las que van a lograrlo. No, no, no ore que venga un millonario, no ore que venga un millonario a darle dinero. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes, ustedes lo hagan. Amén. Y Dios lo va a bendecir, de manera que Dios le va a dar la finanza para ustedes poder comprar. Amén. Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Hay muchas bendiciones y gracias por invitarme. Amén. Amén. Cuánto se gozaron en esta mañana con esa palabra, esa poderosa palabra de bendición sobre nuestra vida. Le damos gracias a la hermana y le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por esta palabra, por este refrigerio tan rico que nos ha dado en esta mañana. Y le pedimos al Señor que podamos hacer rema esa palabra en nuestra vida. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de esta palabra. Amén. Nosotros vamos a tomar un receso por un tiempo. Tenemos almuerzo por un donativo de solamente 5 dólares. Los que más han adquirido el boletito lo pueden estar adquiriendo afuera ahí. Va a estar la hermana Yolanda con un piquercito. Es un donativo de 5 dólares para poder cubrir con los gastos de la adquirida. Y entonces pues vamos a tener un receso ahora, ¿verdad? Este, por, creo que hasta la, hasta la una. Un receso hasta la una. Por ahí. Y entonces el menú es arroz con vegetales, pollo al horno, ensalada, refresco y flan. Ha dicho mi madre. Entonces pues vamos a tomar ese receso y vamos a tener un momentito de coinonía y hablar hasta las doce y media. Como terminamos temprano, pues hasta las doce y media. Vamos a tener un momento de coinonía, de compartimos, comemos y le damos la gloria al Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.